Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una excelente partida que se acaba de realizar en el Tata Steel 2024, donde con piezas blancas tenemos a la campeona del mundo Yu Wenjun, jugadora de China, una jugadora muy fuerte, contra el gran Firuza Alireza, el joven prodigio genio del ajedrez, que alcanza los 2800 puntos de Elo, siendo tan joven, ha tenido que sufrir ante las garras de esta gran jugadora. Sin más, vamos a ver la partida que empieza con D4, abriendo con un peón de dama y E6 por parte de Firuza, que podríamos estar transponiendo a una especie de defensa nimso india, pero Yu Wenjun juega E4 y Firuza juega D5, transposición a una defensa francesa, E por D5, entramos en lo que se conoce como la variante del cambio y E por D5, caballo F3 y alfil D6, hasta el momento todo normal y Yu Wenjun juega C4, golpeando en el centro, sin tenerle miedo a jugar aperturas de peón aislado, caballo F6 por parte de las piezas negras, y C5, Yu Wenjun gana espacio por el flanco de dama, atacando el alfil de casillas negras, que se retira a la casilla E7, alfil D3, desarrollo natural del alfil, una excelente diagonal, y enroque corto por parte de las piezas negras, enroque corto por parte de las piezas blancas, ambos jugadores colocando su rey en seguridad, alfil G4, presionando el caballo de F3, una clavada que es bastante molesta en este tipo de posiciones, pero no hay ningún problema porque el caballo de B1 puede salir por D2, H3, atacando el alfil, mirando a ver si Firuza quiere capturar el caballo, pero alfil H5 manteniendo dicha clavada, alfil E3, adelantándose a la jugada caballo C6 de Firuza, que presiona el punto D4, caballo BD2, juega la jugadora Yuwenyu, que sale de la clavada, esto era lo que les estaba mencionando anteriormente, ya con esta formación, las piezas blancas han desarrollado todas sus piezas, solo faltaría la dama, torre E8, ubicando la torre E, la columna abierta, y alfil B5 de Yuwenyu, mueve su alfil de casillas blancas con la intención de ganar la casilla E5, este es un típico plan en la defensa francesa variante del cambio, que la casilla E5 queda muy débil, y las piezas blancas van a tratar de aprovecharla al máximo, caballo E4 juegan las piezas negras, que a contraposición, las piezas blancas han dejado débil, y también es un plan muy claro en este tipo de posiciones, dama A4 juega Yuwenyu, presionando el punto C6, y Alirezza Firutza juega caballo por D2, jugada intermedia, después de caballo por D2, no se puede jugar alfil por C6 intermedia, porque vendría caballo por F3, las piezas negras juegan alfil G5, y Firutza busca la simplificación de piezas para entrar en un final, este es un plan que llevan a cabo jugadores más experimentados, donde al llegar a un final, pueden sacar mayor pericia contra jugadores, que supuestamente son más débil que ellos, pero vamos a ver que no le va a salir muy bien a Firutza, la jugadora china juega alfil por C6, jugada intermedia, y esto permite B por C6, lo cual un doblaje en la estructura de peones, y una presión sobre el punto C6, pero la jugadora china juega torre de A a E1, defendiendo su alfil, alfil por E3, torre por E3, torre por E3, y F por E3, ahora las piezas blancas también tienen una debilidad, que es el peón de E3, a lo que Firutza juega dama E8, buena jugada, defiende su peón de C6, y al mismo tiempo presiona el peón de E3, torre E1, defendiendo dicho peón, y F5 de Firutza, rápidamente se lanza al cuello, y busca la jugada F4, aprovechando que la torre no tiene defensa, dama E6, la idea es mantener la presión en C6, pero usar la diagonal, para poder llevar la dama a la defensa, F4 de Firutza, y dama F1, presionando el peón de F4, y aquí parece que el jugador Firutza ha ganado un peón, porque permite la jugada F por E3, sin embargo, la jugadora china tenía esto muy bien calculado, y juega dama D3, no se puede capturar el caballo, porque la torre capturaría la dama, así que Firutza en esta posición juega E2, que es un error, es cierto que sostiene el peón, y probablemente, Firutza pensó que la jugada G4, no era tan fuerte, porque se expande demasiado, en el blanco de rey, y eso podría perjudicarlo, pero aunque no lo crean, esta jugada G4 es muy fuerte, la mejor jugada para Firutza, era dama B8, sabe que el peón de E3 se va a perder, entonces es preferible, ir por el peón de B2, ya que después de torre por E3, dama por B2, torre E5 atacando el alfil, alfil G6 atacando la dama, y dama E3, la posición está completamente igualada, pero E2 es un error, y Yuwen Yu juega caballo F3, que es una imprecisión, porque deja pasar una oportunidad, la mejor jugada era G4, buena jugada, ya que después de alfil G6, dama por E2, dama por E2, torre por E2, el plan es sencillo, jugar caballo F3, seguido de caballo E5, y ese caballo contra ese alfil, en este final, es una clarita ventaja, para las blancas, mucho más cómodo, jugar ese tipo de posiciones, pero al jugar caballo F3, permite a las negras, jugar alfil por F3, pero Firuza juega, dama F7, la verdad es que, no entendemos, por qué realizó esta jugada, cuando lo correcto, era jugar alfil por F3, y después de dama por F3, A5, B3, H6, torre por E2, la posición está igualada, seguramente, Firuza no quería, tener algunas tablas, y por eso, evitó dicha línea, pero a pesar de eso, es la línea correcta, ahora, dama F7, permite la jugada, caballo G5, ataca a la dama, y amenaza, dama H7, que es una amenaza muy fuerte, a lo que obliga, a las negras, a jugar dama G6, y después de, dama por G6, alfil por G6, torre por E2, las piezas blancas, tienen muchísima ventaja, se están amenazando, dos cosas, incluso un caballo, en la casilla E5, y llevar la torre, a la séptima fila, Firuza juega H6, prefiere que el caballo, sea expulsado, y evitar la entrada, de la torre, por eso juega, alfil E4, pero caballo E5, el caballo está, muy fuerte, en esa casilla, y el peón de C6, se va a caer, no hay forma de defenderlo, A5, juegan las piezas negras, con la idea de jugar, torre A6, y tratar de, defender de alguna manera, este peón, pero vino caballo, por C6, la jugadora se come, el peón, y A4, tratando de crear problemas, en el flanco de dama, torre 3 de, Yu Wen Yu, buena jugada, pone la torre, en la tercera fila, desde donde puede, maniobrar mucho mejor, torre A6, atacando el caballo, y caballo B4, atacando la torre, torre G6, presionando, en G2, y G3, aquí se ve, otra de las ideas, de torre E3, defiende el peón, H5 de Firuza, tratando de complicar, como sea la posición, sabe que está en desventaja, torre A3, Yu Wen Yu, presiona el peón, de A4, sabe que si viene la jugada, H4, puede jugar, G4, y no hay ningún problema, es por eso que Firuza, juega Rey F8, y trata de activar el Rey, lo que más pueda, Rey F2, juega Yu Wen Yu, torre F6, jaque, Rey E2, y torre G6, presionando en G3, H4, bloqueando el peón de H5, y Rey E8, torre E3, clavando el alfil, amenazando la jugada, caballo por D5, entonces Rey D7, A3, miren que los peones, en casillas negras, mantienen al caballo vivo, este es un excelente juego, posicional, de caballo contra alfil, una excelente partida, torre E6, y Rey D2, que es una imprecisión, la máquina prefiere la jugada B3, porque después de A por B3, y torre por B3, el peón de A, puede correr muchísimo, después de realizar Rey D2, juega torre F6, con la idea de jugar, torre F2, y Rey D2, nuevamente Yu Wen Yu, no puede dejar que la torre, se incorpore en la posición, torre F8, y B3, por parte de las piezas blancas, que ahora sí consiguen el plan, A por B3, torre por B3, y consigue crear el peón pasado, ahora las piezas negras, deben tener mucho cuidado, alfil G2, la verdad es que no hay muchas opciones, para las piezas negras, y torre E3, amenazando torre E5, hay que tener mucho cuidado, en esta posición, es por eso que, Firuza juega alfil E4, vuelve con su alfil, y caballo A2, por parte de Yu Wen Yu, que busca caballo C3, y presionar el alfil D4, así que, Firuza juega torre B8, buscando contrajuego, por la columna B, en estos momentos, amenaza la jugada, torre B2, caballo C3, de Yu Wen Yu, presionando el alfil D4, y torre B2, Rey E1, y torre B3, clavando el caballo, a lo que Yu Wen Yu, juega Rey F2, aquí las piezas negras, deben tener mucho cuidado, porque torre por A3, permite la jugada, caballo por 4, y se acabaría la partida, es por eso que, después de Rey F2, juega alfil H1, la verdad es que, no hay muchas opciones, para las piezas negras, y Yu Wen Yu, juega caballo D1, buscando el cambio de piezas, sabe que, esto no le conviene, a Firuza, y realiza la jugada, torre B8, a lo que permite, que las piezas blancas, puedan jugar, torre E5, presionando el peón de H5, G6 de Firuza, defendiéndolo, y torre E1, atacando el alfil, buscando que este, vuelva a la casilla E4, y poder jugar, caballo C3, por parte de las piezas blancas, hay muchísima presión, en el alfil, si el alfil se mueve, puede caer el peón de D5, y la torre de E5, entraría con muchísima facilidad, torre F8, jaque, y Rey G1, juega Firuza, torre F3, presionando el caballo, y presionando el punto G3, y caballo por E4, jugada intermedia, a lo que Firuza, tiene que jugar, D por E4, y Yuwenyu, alcanza a jugar, Rey G2, defendiendo su peón, y presionando el peón de E4, que no se puede defender, y por lo tanto, las piezas negras, se comen el peón de A3, torre por A3, y torre por E4, torre D3, ubicando la torre, detrás del peón, para que no logre avanzar, con facilidad, y Rey F2, vamos a ver, cuál es la técnica, de la jugadora china, para ganar, este final de torres, posiblemente, parece que la jugadora china, amenaza Rey E2, pero lo que busca, es llevar a las piezas negras, en un S1, las piezas negras, juegan C6, evitando que, se logre avanzar, el peón, a D5, tan fácilmente, y luego, Rey G2, aunque no lo crean, esta jugada, es muy buena, porque, le cede el turno, a las piezas negras, que se encuentran, en S1, por ejemplo, si las piezas negras, juegan Rey D8, se ven la casilla, E6, y fácilmente, las blancas, están entrando, en la posición, enemiga, es por eso, que Firuza juega, Torre D1, pero esto permite, que el Rey, se pueda dirigir, a la casilla F3, y de esta manera, se activa muy fácil, Torre F1, jaque, Rey E3, la idea, de Yuwen Yu, era jugar, Rey F4, Rey G5, y comerse los peones, pero la Firuza, corta momentáneamente, la columna, Torre F7, y Torre F4, de Yuwen Yu, los cambios de Torre, no le benefician a Firuza, Torre G7, y Rey D3, con la idea, de jugar, Rey D4, seguido, de la jugada, D5, y poder crear, un peón pasado, Rey E6, de Firuza, y Torre F8, ya las piezas blancas, lograron, introducirse, en la posición, enemiga, Torre A7, busca, a Firuza, algo de contrajuego, por el otro flanco, Rey E4, Torre A1, anotar, vez la jugada, Torre E1, y Torre D8, de Yuwen Yu, que amenaza, la jugada, Torre D6, seguido, de que el Rey, ya puede jugar, Rey F4, seguido, de Rey G5, ir por los peones, de G6, y el peón, de C6, en esta posición, Aliret, a Firuza, abandona la partida, porque sabe, que no hay defensa, en esta posición, por más hakes, que el negro D, por detrás, lo único que haría, es activar al Rey Blanco, impresionante partida, de la campeona mundial, Yuwen Yu, que nos demuestra, una exquisita técnica, en el final de Torres, y además, como identificar, el final de alfil, contra caballo, donde ella, salió beneficiada, debido a la estructura, de peones, que se formó, en el centro, la verdad, una clasecita, interesante, que se le ha dado, al joven, Firuza, díganme en los comentarios, que les ha parecido, la partida, creen que, Aliret, a Firuza, se recuperará, de esta derrota, y además, creen que, Yuwen Yu, hará un gran torneo, en este Tata Steel 2024, déjenmelo saber, en los comentarios, y sin más, no olviden darle like, de suscribirse, y nos vemos, en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias!